¿Qué te parece, candidato de Ciudadanos en Asturias? 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 Bueno, primero, dije hace tiempo, hace años, lo dije hace meses, cuando en el último intento de negociación fue que estaba con UPD, que teníamos las puertas abiertas a la gente que pensáramos igual. Y los que pensamos igual, vamos a acabar juntos. Eso no lo va a evitar nadie. Y yo creo que, en ese sentido, lo que está pasando en Asturias, en Aragón, en diferentes partes de España, es que gente que había estado en UPD, que pensamos igual y había defendido esa fusión, esa unión, pues está sumando a Ciudadanos. Y eso es inevitable. Además, es gente que pensamos igual. Y, por tanto, eso se está confeccionando, por lo que me cuentan mis compañeros en Asturias. Aún no está cerrado nada, aún no está cerrado lista y todo eso, pero estamos hablando, evidentemente, dialogando con gente que ya estaba con nosotros, que había estado en UPD hace tiempo, y también gente que, como ya se ha dicho públicamente, el propio ex-candidato ya de UPD, que también tiene interés de estar juntos. Por tanto, en Asturias y en otras partes de España, es muy probable, es posible, que para mayo ya haya gente que se pueda incorporar a una de nuestras listas con el visto bueno de nuestra militancia, que es lo que yo ponía como condición, y, seguramente, otras que no será posible, pero más o menos en un futuro, pues acabaremos juntos los que pensamos iguales. ¿Puedo sacar los filtros y los teléfonos? Si no, no escucho nada. Mira, es lo que te digo, todo está siendo muy rápido, porque, digamos, la crisis interna de UPD y la gente que ya se ha ido, pues lo ha hecho en estos últimos días, incluso horas, y, por tanto, ahora yo no te puedo decir exactamente eso, porque sé que hay gente en Asturias que está hablando de ese asunto, nuestra agrupación allí, nuestra gente. Lo que sí que pongo como garantía es que lo que hagamos en Asturias va a tener el visto bueno democrático de nuestra militancia y que, si hay gente que piensa como nosotros y se quiere incorporar a nuestra lista electoral, lo podrá hacer con el visto bueno, insisto, de nuestros militantes. ¿Y el reclamiento solo? ¿Toda? Yo creo de verdad que, lo dije ayer, no voy a entrar en la crisis de UPD, bastante tienen, supongo, con la crisis que están sufriendo, y le pediría a los dirigentes políticos de este país en general que, en vez de criticar a los demás o buscar responsables fuera, piensen que han hecho mal o si hay alguna cosa a la que se han equivocado, porque estamos siempre con lo mismo, cuando uno pierde votos, la culpa es de los otros, la culpa a lo mejor es tuya, ¿no? Es decir, y en este sentido, me parece que la dirección de UPD se le entrara a valorar su crisis, sí que me parece que sería bueno que en vez de responsabilidad a Ciudadanos de querer sumar, se preguntara si algo tiene que ver esa crisis o no haber querido sumar con Ciudadanos. ¿Pactos con UPD sigue siendo...? Bueno, UPD, ahora mismo, hay una crisis interna que todo el mundo conoce y que está pasando, y creo que tienen convocado un Congreso en junio y vienen elecciones en mayo. Entonces, a corto plazo, insisto, vamos a presentar las listas electorales de mayo, ya están confeccionadas en todos los territorios de España prácticamente, solo faltaba Asturias o algún sitio más, y nosotros vamos a presentar esas listas para ganar las elecciones en mayo. Después de mayo, UPD tiene un Congreso, no sé qué va a pasar ahí, no sé quién se presenta, no sé, y un cambio de política en ese sentido, y ya veremos quiénes son y cuántos hay y quién representa UPD, pues evidentemente si hay un cambio de rumbo, si nos quieren comunicar ese cambio, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero insisto, no vamos a perder ni un minuto en dedicarnos a pensar en otro partido y en sus crisis. Pero la marca en mayo es Ciudadanos. Ciudadanos se va a presentar en toda España como marca única en todas las listas electorales. ¿Sigue militando en UGT como hoy pública? Sí, pero yo, bueno, no es que quiera aclararlo, es que lo he dicho mil veces, y además yo estoy afiliado porque fui trabajador de una entidad financiera y la sectorial de banca, pues estaba afiliado, por cierto, como el 50% de los trabajadores de aquella entidad. Por tanto, no sé dónde está la notición. ¿Pero qué le llevas a esa jornada? ¿Es un sindicato a Finalsóe? Mire, yo creo que los sindicatos precisamente no deben ser afiliados a los partidos, son sindicatos, yo me afilié como miles de españoles a un sindicato para defender mis derechos laborales igual que el resto, y por tanto no hay que darle más vueltas. El problema, como usted dice, es que hemos convertido a veces a los sindicatos, si es a Finalsóe o Izquierda Unida o a no sé quién. Ese es el problema. Yo sigo pensando y creo en la figura de la patronal y los sindicatos tienen que renovarse y mejorar para ese papel de agentes sociales que deben cumplir, que es fundamental, y yo nunca voy a criminalizar eso. Lo he dicho siempre, hay que renovar, pero no criminalizar a esas instituciones. Y lo sigo haciendo porque pago la cuota hasta domiciliada y porque sigo siendo extrabajador, en este caso en excedencia, de una entidad financiera y tengo todo el derecho del mundo, como todos los ciudadanos españoles, a estar o no estar afiliado a un sindicato. No, no, no. Ese dato lo he dicho decenas de veces en muchas entrevistas. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor no se ha interesado por Ciudadanos hasta hoy, pero yo les invito a que miren la hemeroteca y que lean decenas de veces y entrevistas que he hecho explicando que efectivamente yo era trabajador de una entidad financiera, yo he trabajado antes de estar en política, no como otros, y yo efectivamente estaba afiliado a una sectorial de empleados de banca para defender mis derechos laborales como los demás. Y segundo, lo he dicho decenas de veces, no sé dónde está la novedad. Gracias. Gracias.